La presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala, Eunice Horta Guillén, detalló en entrevista este lunes 22 de diciembre que el órgano electoral logró cerrar el presente ejercicio fiscal sin déficit financiero en cuanto a la operatividad del instituto, a pesar de tener activos 12 laudos laborales. Es un gran esfuerzo por poder manejar los recursos del instituto de manera adecuada y que a pesar de que fueron escasos desde el inicio, pues si nos pudiesen alcanzar para sacar adelante todo el año, tanto en los compromisos del personal, de bienes o suministros que se requieren para el trabajo cotidiano, las publicaciones, en fin, y pues estamos cerrando justos el año, no hay ningún déficit. En suma, los laudos laborales ascienden a 17 millones de pesos. Confía en que el Congreso del Estado avale su propuesta de egresos para el ejercicio fiscal 2015 para cubrir los montos. Pues es un tema que no conocemos hasta este momento. Se solicitó dentro del presupuesto que envió el propio instituto al Ejecutivo y que se remitió copia de ello al Congreso del Estado, abarcando una cantidad total de 18 millones de pesos para poder pagar los laudos a que se ha condenado el instituto y desde luego también contando o tomando en cuenta la actualización hasta el próximo mes de enero, que de aprobar esos recursos, pues se tendrían que pagar esos laudos. El Instituto Electoral aprobó en septiembre de este año su presupuesto de egresos por 71 millones de pesos de aprobarse en el Congreso local. 37 serán para financiamiento a partidos políticos, 18 para cubrir laudos laborales y 16 para gastos propios del instituto. Eunice Horta fue entrevistada al término de una sesión ordinaria donde avalaron modificaciones a los estatutos del Partido Alianza Ciudadana. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales.